Los chicos no maduran tan rápido como nosotras. Brandy, Brandy, ¿qué crees que acabo de encontrar en mi mano? ¿Una piña en forma de gaspar? A ver, en la otra. ¿Ven lo que les decía? Son como niños en una guardería. Ay, mete un cubo a tu nariz. Fueron diez y después te declaraste rey de Narislandia. Por favor, Brandy, adivina qué encontré. A ver, ¿tu cerebro? Pasivo. No sé dónde fue, pero encontré... ¡Esto! ¿Sí? ¿No la reconoces? Es mini, mi niña, Kitty. Encontraste un viejo juguete, ¿y qué? Ay, pensé que ibas a reaccionar de otro modo. ¡Ah! ¡Mini, mi niña, Kitty! ¡Ay, la encontraste! Sugiero que Bigote sea el presidente de la felicidad. ¿Qué es esa cosa? Parece una muñeca. Parece que fue una muñeca. Y no cualquier muñeca. Mini, mi niña, Kitty. Ella es la mejor amiga de la niña de Brandy, confidente y excelente pareja de TAP. ¡Ay, qué dichosa reunión! ¡Abracémonos todos con gusto! No seasímida. ¡Abrázala! Ay, miren, Brandy tiene una bebé. Ay, ¿no es adorable? ¡No es cierto! ¡Nunca la había visto! ¿De verás? La etiqueta dice, pertenezco a Brandy Harrington. Así que, es tuya. Ah, lo fue hace un millón de años. Se separaron cuando caímos del avión. ¡Ven, ven, ven, aquí! No sabía que estaba perdida. Después de tres semanas de terrible llanto. Vámonos, chicas. Dejemos a Brandy a solas con su muñeca. Deben tener mucho de qué hablar. Llévala donde la encontrase y piérdete en el camino. ¿Qué estás haciendo? ¿Mini limpiando a la mini-minina? Como quieras. Aunque, la verdad, lo que le hace falta es tu cariño. Especialmente después de esa fría bienvenida. Mira, la tuve cuando era niña. Ya crecí. ¿Qué te importa? Tú no sabes nada de muñecas. Me recuerda al coronel Ferguson. Ignóralo, no le hagas plática. Éramos inseparables. ¡Mogá, vamos, ok! ¡Gol! ¡Y a la roña! Espera, ¿el coronel Ferguson era un montón de tierra? Todos los niños del vecindario reían y reían. Pero no importaba. ¿Por qué íbamos, amigos? Bigotes, ya no veo al sargento terrón de tierra contigo. Es obvio que maduraste. No tuve opción. Vamos, Brandy, sé fuerte. Está bien, ¿qué pasó? Estábamos comiendo en el jardín. ¡Llegó la ponadora! ¡Nunca la vi venir! Mira, Bigotes, Kitty, o éramos unidas. Pero ahora estoy en una etapa más madura de mi vida y prefiero amigos reales. Oye, ¿sabes qué? Si todavía te gustan los juguetes, haz amistad con mini-minina Kitty. ¡Es tierna! Te la cedo con gusto. No lo sé. ¿Crees que esté listo para una nueva relación, Brandy? ¿Qué está servido, señorita? ¿Nos acompaña? Lo siento, ya soy grande para esas cosas. Gracias. Mi nina dice que la gente grande es la que toma té. Mejor diviértanse solos. De acuerdo. Mi nina, azúcar o endulzante artificial. Y no es que te esborda, ¿eh? Qué amable en invitarme después de quedarme un año sin té y sin amor. ¡Ay, ella todavía te ama! ¡No tanto como yo la amo! Basta Bigotes y para tu información ella no habla así. Es que ha crecido. Como tú. Ay, mejor me voy. Muy malhumorada, ¿verdad? Tienes razón. Gracias, y tú eres muy guapo. Hoy me abochornas. Y yo le dije, no en mis nuevas sandalias de piel torpe. ¡Brandy, brandy, brandy! ¡Ay, qué pasa ahora, Bigotes! Sí, que estaba durmiendo una siesta y creo que tuvo una pasadilla porque empezó a llorar. ¡Bigotes! Estoy hablando con mis amigas. Como les decía. ¿Ves? No sé qué hacer con ella. Bigotes, déjame en paz y llévate esa cosa. ¿Cosa? Brandy, aunque Kitty sea una muñeca, sus sentimientos son muy reales. No, Bigotes, no son. Pero, ¿sabes qué es real respecto a ella? Es realmente vieja, tiene ojos realmente falsos y no tiene lugar en mi vida ahora. Ella. Oh, ¿qué? ¿No es tan menina Kitty? No me digas que la perdiste. Por tu actitud decidí que Kitty ya no debe estar aquí. ¿La pusiste donde la encontraste? No, se la di a alguien que la quería. ¿Qué? ¿Se la diste a un extraño? Si es un problema, podrías decirle a Gaspar que la devuelva. ¡Se la diste a Gaspar! Leí que no la quería. ¡Pues no! Pero, ¿alguna vez fue muy especial para mí? Y, ¿quién sabe qué cosas terribles le hará Gaspar? Y esta es mi colección de cabezas de lémur petrificadas que algún día serán tuyas. El jefe tiene un lado amable, ¿me recuerda a mamá? ¡Traigan más leche o los haré sesina de simio! Tienes razón, qué amable. Hay unos ojos que si me miran... ¡No toques a mí ni miñina Kitty! No sé de qué estás hablando. Aquí no hay ninguna mini-ni-ni Kitty-nini. Ella es Penélope. Penélope legeco. ¿Qué clase de nombre cursi es ese? Ah, y mini-ni-ni Kitty no es el nombre más cursi en la historia de nombres de bebés. Su nombre es mini-minina Kitty y regrésamela ahora. ¿Para qué? ¿Para ignorarla? ¿Para rechazarla? Penélope merece mucho más que eso y yo se lo puedo dar. Seguridad. Calidez. Y mucha diversión. Con permiso, es hora de su paseo. Le gusta alimentar a las aves. Tú alimentarás a las aves si no me la regresas. Está bien. Te la compro. ¿Qué? ¿Crees que puedes comprar amor? ¿Puedo? No, pero te vendo una imitación barata. ¡Quiero a Penín, a Kitty! Su nombre es Penélope Lululegueco. Apodos aceptables incluyen Penilulegue y P-lu. A Kitty no le gustan los apodos. ¡Ay, la estás angustiando! Eructa mucho cuando se angustia. ¡Ella me pertenece! ¿Qué decida ella? Penélope quiere a Gaspar. ¿Ves? Lo siento, pero puedes ir a visitarla. ¡No! ¡No la quiero! ¡Es mala conmigo y usa mucho maquillaje! ¡Uy, qué observadora! ¡Dime más! ¡Alto! ¡Y esa no es su voz! ¡Dámela! ¡Vay! Bueno, quédate con ella. ¡Mini, minina Kitty, ¿qué he hecho? ¡Cuánto lo lamento! ¡Ay, qué vas a hacer sin tu muñequita! ¿Llorar, llorar? ¿Sabes qué, Margo? Quizás pienses que ya no debo jugar con muñecas, pero tengo la madurez para saber lo que quiero y tenerlo, sin importar lo que tú pienses. Como quieras, nena. Margo, no seas así. ¿No ves que Brandy está triste? ¿Recuerdas cuando perdiste a tu princesa Corky? ¿Princesa Corky? ¡Mam! ¡Fue hace mucho tiempo! ¡Fue hace un mes! ¿Tú tenías una muñeca? ¡No! Tenía una amiga de trapo. ¡Yo también! ¡Guzzi! Porque era un gusano. No soy buena para los nombres. Nosotras compartíamos uno. Se llamaba Ned. Era Ted y a mí me quería más. Se llamaba Ned. ¡Y te odiaba! ¿Por qué siempre me arruinas todo? Porque así son las cosas, hermanas. ¡Es muy graciosa, ¿verdad? ¡Soy la cómica de la familia! ¡Soy la cómica de la familia! ¿Entonces por qué todas se burlan de mí? Porque es lo que hacen las adolescentes inseguras y odiosas. Es como un deporte. Y porque sentí algo de celos. A veces cuando el mundo es cruel quisiera tener a mi princesa Corky. Le debo una disculpa a mini-minina Kitty. También le debes un cuerpo. No tiene caso seguir conservándola. Así no, pero podríamos ponerla con el coronel Ferguson. ¿Dónde está? Está aquí y aquí. Eso es muy maduro de tu parte. ¿Y aquí? Eso es muy inmaduro de tu parte. ¡No, no, no! ¡Es en serio! Brandy, te quiero presentar al coronel Minino Ferguson. Toda la ternura que adoras sembrada en tierra cércida. Mucho gusto, coronel Minino Ferguson. Igualmente, señorita. Oye, esa no es su voz. ¡Se equivoca, señorita! ¡No basta! ¿Basta qué? De hacer esa voz. ¿Qué voz? ¡Digotes! ¡Ah! ¡El dulce aroma de la venta al menudeo! ¿Qué tendencias de la moda puedo lanzar hoy en el Amazonas? ¿Bolsos tal vez? ¿Pulseras? No tengo nuevos modelos de blusas cortas. ¡Mira eso, Brandy! ¡Es lobito! ¡Ay! ¿Quién es esa linda lobita? ¿Qué? ¿Mi exnovio enamorado de alguien que no soy yo? No importa. No estoy celosa. Y ahí está Melvin, con una espectacular señorita. ¿Otro exnovio enamorado? ¡Ah! Eso es increíble. ¿Pito no era tu novio? ¿Es día de amar a todas menos a Brandy? No recuerdo un cambio oficial de nombre, pero... ¡Mira! Hoy es el festival del amor primaveral. ¡Digotes! ¡Esto es horrible! ¡Es la fiesta más romántica del año y no tengo novio con quien ir! Y antes de que lo sugieras, no iré contigo. ¡Ay! No sueñes, yo ya tengo pareja. ¿Qué? Brandy, ella es Hortensia, mi novia. ¿Andas con una mona ardilla? Es ardilla y es mona, lo mejor de ambos mundos. ¡Saluda a Brandy, Hortensia! Encantada. No te preocupes por la fiesta, puedes ir con las amigas solteras de Hortensia. ¡Ese bigote! ¡Es que partido! ¡Oh! ¡Me tragué el paladar! Por atractivo que suene, estoy segura que muchas chicas normales van al festival del amor solas. ¿Qué clase de perdedora haría eso? ¿Es una broma? ¿Hasta las fracasadas tienen novio? ¿Fracasadas? ¿Quién es la que no tiene novio? Yo... ¡Yo tengo novio! ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Se llama... Rama. Johnny Rama. ¿Y dónde está este Johnny Rama? Pues, vive al otro lado de la selva. Sí, Johnny es neurocirujano. Vuelan los fines de semana, sábados y domingos, cuando no está operando o modelando o de gira con su banda de rock o dominando deportes extremos. ¿Y qué? ¿Está demasiado ocupado para llevarte al festival? ¿Qué clase de novio del que nunca había oído hablar antes dejaría a su novia sola en el festival del amor? Ah, bueno, Johnny me invitó a la fiesta, claro que sí, pero no quise apartarlo de su función de rock and roll a beneficio de los niños enfermos de la selva. Ah, sí, no es fácil ser amada por una estrella. Te comprendo. Mi novio me abruma con su ajetreado y complejo estilo de vida. No puedo dejar que el novio de Brandy la maltrate. Debe apreciarla en todo lo que vale. ¿Estás diciendo que si busco a este Johnny Rama y lo traigo para la fiesta, los cuatro podremos salir en parejas y parejas? Amor, por favor, no te acongojes. Ya regresaré. Ah, sí, yo también. Ah, ah, ¿Johnny Rama? ¿Johnny Rama? No. ¿Yo? Lo siento, soy Johnny Ramo. Un solitario científico, diagonal modelo, diagonal estrella de rock, diagonal deportista extremo, que desea encontrar a la chica ideal. Deberías escribirlo en tu diario, Dr. Weinstein. Lo siento, Brandy, busqué en todas partes, pero no encontré a Johnny. Ay, si tan solo hubiera tenido una pista. ¿Podría ser esta la pista que buscó? Pienso que sí. Ouch. Lo siento, mi colección de rocas se me escapó. ¿Verdad, Roquita? Así es, Johnny. ¿Tu nombre es Johnny y estas son tus rocas? Sí, estudio rocas. Entonces, rocas, rock and roll, ay, es casi el mismo campo. El campo es bueno para encontrar rocas. ¿Sabías que hay más de dos clases de rocas? Mmm, científico rockero, nombre Johnny y porte de supermodelo. Esta sabe a tierra. ¡Ay, tienes que ser Johnny Rama! ¿Johnny qué? Por favor, no seas modesto, Johnny. ¡Tu novia te espera! ¿Acaso estás bromeando? Lo hubiera notado, pero nunca he tenido una novia. ¡Vamos! Espera, espera. ¿Qué, olvidas algo? No, me doy náuseas cuando estoy nervioso. ¡Oh, bien, me contuve! ¡Punto a favor de Johnny! ¡Miren quién es, Brandy! Me sorprende que hayas tenido el valor de venir sola. ¿Y perderme la fiesta? ¡Ay, por favor! Además, Johnny quería que viniera. Es muy bueno. Sí, es tan bueno que no parece real como el oso polar volador de él. ¡Adelante, Frosilius! ¡A la tierra donde los deseos se tornan realidad! Apuesto que Johnny Rama no existe. Se sorprenden de todo lo que dices y de todo lo que piensas. ¿Estás diciendo que mi novio, el perfecto Johnny Rama, que ahora está cantando y modelando para salvar a los niños enfermos de la selva después de donar un órgano importante? ¿Es un invento mío? ¡Brandy, mira quién encontré! ¡Es Johnny Rama, tu novio más amado! ¡Te lo traje de sorpresa! Gusto, Encono. Conocerte, Brandy. Eres más bonita que una roca. Bueno, que la mayoría... ¿Cómo pude dudarte de ti, Brandy? Tú no podrías inventar a alguien como Johnny. Oye, rockero, canta. Las rocas son lindas, especialmente las redondas. Es lógico que estés desorientado después de donar tu cerebelo tubular. ¿Verdad que sí, amado mío? Sí, el dolor de la cirugía es tremendo. Por favor, no me toques. Me dan nao, o sea... Créeme, no será problema. ¿Estamos listos para salir en parejas, muchachos? ¿Preferiría ir a la fiesta? Sí. ¡Sí! 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 Branny, ¿no es ese tu novio en la piscina de niños? ¡Claro que no! ¡Está bien! Mi novio está en la piscina de niños. Es bajo, sudoroso y huele mal. ¿Quieren decir algo más? ¡Se está ahogando! ¡Ayúdame! ¡Fue a mí! ¡Me estaba buscando rocas bajo el agua! ¡Y olvidé a la ponder a la superficie! ¡Necesito boca a boca! ¡Déjenme hacer algo primero! ¡Me salvaste, Branny! ¡Estoy enamorado! ¡Ay, qué tiernos! ¡Serán el rey y la reina del Festival del Amor de Primavera! ¡Nos disculpan un momento! Mira, no sé quién eres o si saliste de debajo de una roca. Era una roca igre, a la estudié. ¡No me hables de rocas! ¡Escucha, no estás! ¿Siendo el acompañante ideal de la fiesta? ¡Lo sé! Me has tolerado mucho, las náuseas. Perdón, las sorpresas. El desafortunado asunto de mi incontrolable gas explosivo. Y a pesar de todo eso, nunca me gritaste, ni una sola vez. Y nunca perdiste la calma. Es que practico mucho en casa. ¡Soy un burrito viviente! En fin, eres muy dulce, Brandy. ¿Soy dulce? Eres como las gemas que se encuentran entre las rocas kimberlitas del Amazonas. ¿Soy como un diamante? Oh, así se llaman. ¿Me acabas de llamar diamante? Sí, me gustan los diamantes. A mí también. También me gustan otras rocas como las... No arruines el momento, por favor. Dos boletos para el túnel del amor. ¿Seguro que quieres entrar ahí, Brandy? ¡Hay agua! Tu novio podría ahogarse. ¿Sabes qué, Margo? Tenías razón, inventé a Johnny Rama. Pero prefiero estar aquí con un buen chico como... Este Johnny de las rocas que siempre tienen náuseas que con cualquier otro chico en este parque acuático. Vamos, Johnny. Hay que disfrutar. ¡Hurra! ¡Qué par de parejas dobles! Sabes, esta es una relación de una sola cita. Oye, calma. ¿Quién dijo que era una relación? ¡Gracias,ashi know! Dolores Reserva. ¡Gracias, mira! ¡Huy, conmigo! Gracias por ver el video.